¡Hola! Gente, ¿cómo andan? Espero que estén demasiado bien. Para los que no me conocen, yo soy Lola. Y si este es el primer video mío que mirás, suscríbete, no lo dudes. Bueno, gente, les comento. Este video lo empiezo así tipo caminando porque... Bueno, yo me metí a la peleta y les cuento que no tengo el pelo verde-verde, pero en algunas partes sí se ve un toque verdecito. Entonces digo, no, hell no. Ketchup, salvame. Bueno, en un video mío que va a estar en la idea de información también, mostré que me puse ketchup en el pelo. Y no muchos entendieron. Así que yo se los paso a contar. Bueno, gente, yo me pongo ketchup en el pelo porque cuando te metes a la pileta o al jacuzzi, en algún lugar que tenga cloro, a las personas que son teñidas o a algunas rubias, tipo que no son teñidas, pero igual son rubias, se les pone el pelo verde. No a todos les pasa. No estoy diciendo que a todos los rubios les pase, pero a algunos sí. Bueno, a mí me pasa, en este caso. Y yo no meto el pelo. Tipo, a mí se me moja porque es típico cuando estás en la pileta y se te salpican tus amigos o cosas así. Bueno, a mí me pasa. Así que, nada, me voy a poner ketchup porque no pierdo nada con ponerme ketchup. Porque nunca te va a quedar el pelo rojo. Eso, quédense tranquilos, onda. Es más, si ponele que ahora el ketchup no capta que tengo verde, el pelo me queda igual que lo tengo ahora. Bueno, gente, ya estamos acá. Quiero mostrarles algo que me llegó, guacho. Miren eso, no, men. No, 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 yo me enamoré fuerte. Miren, gente, no lo puedo creer, onda. No lo puedo creer mal. Onda, me llegó la placa de 100.000 y todo esto es gracias a ustedes. Así que, mil gracias por estar siempre conmigo. Mil gracias por siempre apoyarme en todo. Y, en serio, los amo demasiado, onda. Tantas cosas pasé con ustedes. Onda, literalmente, todo esto es gracias a ustedes. Es tipo, mil gracias. No, no sé cómo agradecerles, les juro. Y, nada, estoy demasiado contenta. Yo me la colgía ahí porque acá está mi cama. Y ahí es como tipo el centro y es donde más me gusta. Y, miren, yo le iba a colgar acá con todos sus nombres, pero cuestión que no resaltaba tanto. Y iba a tapar algunos nombres y no daba. Y, nada, ahora sí vamos a ir al proceso. Pero, bueno, gente, nunca les terminé de contar porque me iba a poner ketchup. Cuestión que tengo el pelo verde, sí. Pero no porque se me pintó. Uh, tengo el pelo verde, me lo quito acá. No, no, no. Hoy tengo una fiesta, una joda. Así que, nada, como me salgo de joda. No quiero tener el pelo verde, ¿viste? Entonces me voy a poner ketchup, me voy a preparar, me voy a vestir todo. Y ustedes van a estar como preparate conmigo para una joda. Qué asco. No, no, no. Y, además, la otra vez dije, después esto nunca más como ketchup. Viste que no, sí seguí comiendo. Ay, no, ven, qué rancia esto, chabón. Uh. No, además me lo estoy poniendo. Ay, no, guacho. Bueno, gente, así tengo que estar 15 minutos. Bueno, gente, son las 8, así que me voy a bañar. Y ahí veo qué onda. Bueno, gente, ya estoy acá en mi cuarto, como pueden ver. Y ya me también, miren, ahora les voy a mostrar bien. Tipo, tengo este top y este short. Onda, ahora se los muestro mejor en el espejo. Pero lo que yo veo es que no sé si ponerme este o otro blanco que tengo. Así que ahora me voy a fijar bien y les voy a mostrar. Y no sé cuál elegir. Onda, no me hagan elegir en los comentarios porque definitivamente este video lo voy a subir ya lleno a la fiesta. Así que no sé cuál me voy a poner. Pero, onda, así me quedaría este top. Lo malo es que se ve el corpiño y ahí está el short. Y si no, este top. Bueno, ahí me lo puse. Sería así. Y el short. Tipo, este me gusta porque me siento bastante cómoda. Pero le tendría que hacer unas pinzitas acá porque me quedó medio grande. Pero nada, sí me gusta, la verdad. Me parece copado. Pero no sé, ahora voy a ver qué onda. Bueno, cuestión que ahora me voy a maquillar, me voy a peinar, me voy a hacer todo. Así que, vamos a eso. Me voy a poner en el enchinador. Lo peor es que ya mis amigos me hicieron que están en el Nireco porque ahí va a ser el 15. Y me dicen, ya estamos acá y yo mierda, ni salí. Después de esto veo todo borroso, men. Fua. Fua. Bueno. Y ahora me voy a poner la sombra de ojos. Má, ¿te hiciste a calentar la planchita? Bueno, gente. La concha de su madre. Bueno, gente. Me voy a poner las sombras. No sé, voy a ir viendo. Me voy a tirar una marroncita. Bueno, gente. Ahí ya me maquillé los ojos. Me puse esto. Nada, me re gustó, la verdad. Y ahora me voy a poner un toque labial. Me voy a poner este labial que es re lindo. Listo. Bueno, maquillaje de joya. Ahora me voy a planchar el pelo. Bueno, gente, ya me planché el pelo re lindo. Así que... Gente, nunca lo dije. ¿Quieren aparecer en mi vlog? ¿Sí? Bueno, gente. Nada. Estamos acá. ¡Ya! ¡Se reserva! Nada, eso. Eso. Bueno, gente. Me colgué en grabar. Perdón. Bueno, les voy a dejar un par de fotitos. Gente, es el siguiente día. Miren, si se hace tú, mi amigo me ha dejado hacérmelo. Bueno, chicos, no saben. No, no, no. Son las 2 y 50 de la tarde. Me desperté muy tarde, men. La pasé demasiado bien, en serio. Onda, les juro que fue una joda buenísima. Nunca la pasé tan bien como... Ayer. Bueno, y les cuento, ¿no? Tipo, yo no grabé mucho ahí adentro porque como había mucha gente acumulada, había un montón de podos y todo. Bueno, y había mucha gente como que no estaba grabando yo. Pero nada, chicos. Y bueno, gente, espero que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden dejarme un gran like, de suscribirse. Y si han visto este video fue porque te interesa y te va a interesar todo. Además, así que suscríbete, no lo dudes, activa la campanita si no te perdés ninguna. Nos vemos en el próximo video. Amor, chao.